Defender Guardar o proteger contra un ataque, un peligro o un daño. Interceder o hablar en favor de una persona o una cosa. Sostener una idea o una teoría argumentando en su favor. En fútbol y otros deportes, vigilar a un jugador de cerca para dificultar su actuación. Tener cierta holgura económica. Desenvolverse con habilidad en determinada actividad o situación. Suscríbete y dale a like para más vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!